Bueno, pues chavales, pues nada, vamos a seguir con los siguientes tres partiditos, ¿vale? Vamos a ver qué tal se nos da a jugarlos. Y intentaremos ganarlos, obviamente, y estar ya tocando con la punta de los dedos ese ascenso. Si ganamos estos tres partidos, tocaremos con la punta de los dedos ese ascenso que tanto queremos. Así que venga, vamos allá. Un rayito. Un rayito. Vamos para adelante. Me parece una división muy inteligente del entrenador. Salir con ese 4-5-1. Quiere ganar la batalla del centro del campo, Manolo. El trabajo de los dos mediocentros defensivos se me antoja crucial. Saque de banda verde en muy buena posición. ¡Vamos! Madre mía, Garmona, que remata. Las imágenes pueden ver a los jugadores visitantes que saltarán de inicio al césped. Paco y este equipo van a jugar con 4-5-1 ofensivo. Parece que hoy quieren tener el control de la pelota en el centro del campo, Manolo. Concretamente van a jugar con dos mediocentros ofensivos. ¡Una y Medina! ¡Javi Fuego! ¡Buena entrada, sí señor! ¡Javi Fuego! ¡Ah, sé que se adentra con mucho peligro! ¡Ah! Envía hacia adelante para despejar. Falla el pase y no recupera el rival. ¡Mierda, tío! Los dos bandos cuentan con dos grandes nombres en sus filas. Y vamos a fijarnos en uno de cada equipo, Paco. Dos jugadores diferentes, pero que siempre están ahí, Manolo. No vamos a poder quitarle el ojo a este duelo de titanes. El equipo que bien mueve la pelota. Un balón a la zona de peligro. Viene desde la banda. Golpea la pelota en el rival. Pierde en el cuero. Mario Suárez. Puede adelantarse. El arquero no necesita empleo. Vale, vale, vale. Sufriendo ahora presión. Vamos a seguirle muy de cerca. Porque es una estrella. Y hay que estar muy atento en este encuentro. Hoy podemos ver algo histórico, Manolo. Si mete un gol más, el récord de tantos de la competición será suyo. ¡Lafoni! Creo que el delantero no le ha pegado bien al balón. Le ha dado un poquito mordida. Casi, casi. Con todas las ganas, pero no pudo controlarlo. Javi, fuego. Pase peligroso. Va con todo y se la lleva. No la llevo. Le complican la vida al chamal. Más de por delante. El balón cambia el equipo. ¡Atención, que su posición empiece a ser peligrosa! ¡Sale el balón! ¡Ay, qué pena! ¡Atención, que su posición empiece a ser peligrosa! ¡Ay, qué pena! ¡Madre mía! ¿Dónde la echamos, tío? Nos va a costar este gol. Lo estoy viendo, ¿eh? ¡Mario Suárez! ¡Advincula! ¡Mario Suárez! ¡Cambio de roles! ¡Ahora toca defender! ¡Javi, fuego! ¡Pase con mucho peligro! ¡Ahí lo tiene! ¡Ahí lo tiene! ¡Mete un balón en la zona de peligro! ¡Pase a la zona de peligro! ¡La jugada acaba pronto y toca volver a presionar! ¡Advincula! ¡Mario Suárez! ¡Ulloa! ¡El pase no le sale como esperaba! ¡Antonito, dime cuánto queda! ¡Vamos a tener dos minutitos más! ¡Tiempo suficiente para ver algún golito! ¡Prate de Antonio! ¡Pase que se adentra con mucho peligro! ¡Balón al área! ¡A ver a quién le llega! ¡No queda más por jugar de esta... ¡Uf! ¡Estaba listo! ¡Arranca la segunda mitad y tenemos muchas ganas de fútbol, González! ¡Venga! ¡Aitor García! ¡Cambia el juego hacia la otra banda! ¡Buen balón a la zona de peligro! ¡Me parece que va a sacar un centro! ¡Falla el pase y lo recupera el rival! ¡Qué bien filtró con intención! ¡Fuera juego, ¿no? ¡Posición antirreglamentaria! ¡El colegial opita fuera de juego! ¡Parece mentira, Manolo, que el Linier lo haya visto! ¡Madre mía, qué agudeza visual! ¡El gran trabajo del asistente! ¡Entendido, gracias! ¡Abre el campo sobre la banda! ¡Ojito con ese pase! ¡Pase peligroso! ¡Va a centrar! ¡Pase con mucho peligro! ¡Ulloa! ¡Atención, chuta! ¡Y gol, 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 gol! ¡Dios, qué golaja que va a meter ese señor! ¡El gol y ventaja! ¡Ha estado muy acertado! ¡Ahora tienen que intentar conservar esta ventaja hasta el final! ¡Este tanto inaugura el marcador! ¡Recuerden, 1-0! ¡Ruiz, me parece que vamos a tener novedades! ¡Parece que podría haber cambio en el equipo local! ¡El míster llama ya a uno de los suplentes! ¡Gracias, Antonio! ¡Mete un balón en la zona de peligro! ¡Dios, qué tiro mal en malo! ¡No metemos, eh! ¡Laz! ¡Vaya jugada! ¡Podría ser peligrosa! ¡Mario Suárez! ¡Bua! ¡No metió bien el pie y el balón salió mordido! ¡Allá va la pelota busca! ¡El cancerbero mete los puños! ¡Pase peligroso! ¡Lo roza lo justo para mandarlo por encima del travesaño! ¡Córner bien sacado! ¡Qué lástima de tiro! ¡Porque han sacado de esquina muy bien! ¡Se veía que era una jugada ensayada, González! ¡Pues se debió perder el entrenamiento ese día, Manolo! ¡Porque el disparo se le ha ido, pero muy lejos! ¡No metió bien! ¡Contra el pase y puede haber contraataque! ¡La jugada lleva peligro! ¡Ah, sé que se adentra con mucho peligro! ¡Ulloa! ¡La ha apagado sin problema! ¿Qué pasa? ¿Que va a meter sin ángulo o qué? ¡Babín! ¡O en balón a la zona de peligro! ¡Tiene tiempo y espacio para centrar! ¡Pase a la zona de peligro! ¡Qué bien buscó el hueco! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Vamos ahí! ¡Empati es un emone como al principio! ¡Este partido es de los que a mí me gustan, Manolo! ¡Pone emoción, tensión y hasta un poquito de morbo! ¡Han conseguido el empati! ¡El partido se pone 1-1! ¡Otro pase para quitarse el sombrero! ¡Menudo día lleva! ¡Se está acercando con peligro! ¡Se le fue la pierde por culpa del defensa! ¡Madre mía! ¡Lleva todo el día lloviendo! ¡Pero vemos que ya no cae con tanta intensidad, Paco! ¡Es un alivio, Manolo! ¡Esperemos que pare del todo! ¡Que los campos poderosos están muy bien preparados! ¡Muchas veces el espectáculo se resiente con el campo embarrado! ¡Buena actuación la vez de jugador! ¡Y espero que su sustituto pueda estar al menos a su mismo nivel! ¡No quiere entrar el balón! ¡Pasa la bola! ¡Veo todo a favor para que se monte el contraataque! ¡Ese pase al hueco puede hacer daño! ¡Mete un balón en la zona de peligro! ¡Penalti, penalti, penalti! ¡Y en qué momento lo ha pitado! ¡Qué oh! ¡Oye! ¡Lo estoy dando al de pasar, tío! ¡No me dejan pasarlo! ¡Paso que el árbitro no le haya sacado tarjeta, Manolo! ¡Ha detenido a poco el penalti! ¡Hay porteros que imponen mucho respeto a los penaltis! ¡Y este ha conseguido poner nervioso el lanzador! ¡Cuelga en la bola al área, pero lo despeja! ¡Ha decidido que se sobra y se basta! ¡Él solito! ¡No me engañes! ¡Cuánto queda, Ruiz! Bueno, pues aún tenemos cinco minutos por delante y lo que decide añadir el colegiado, claro! ¡Muchas gracias, Antonio! ¡No me voy a cagar en Dios, eh! ¡No me voy a cagar en Dios! ¡No me voy a cagar en Dios, eh! ¡El pase que puede salir de sus botas! ¡Han decidido cambiar el sistema Ruiz! ¡Pues sí! ¡Se moverán los dos banquillos! ¡Así lo han ordenado los dos entrenadores! ¡Gracias, Antoñito! ¡El encuentro agonista y van a tener muchas más ocasiones para llevarse la victoria! ¡No! ¡Y le tiene que quedar al otro subnormal en las botas, tío! ¡No me voy a cagar en el tiempo de descuento! ¡Gracias, Antonio! ¡A ver, Ruiz, mira tu reloj y dime cuánto queda! ¡No! ¡El árbitro señala el final del... ¡Pase con mucho peligro! ¡No me podía quedar a mí! ¡No, tío! Este partido fue muy asqueroso. No me gustó nada este partido. Pero nada. No hay que ensayar esos penaltis porque, madre mía. No puede ser que... que estemos así, ¿eh? Bueno, nos subimos agilidad. ¿Y efecto? ¿Puede ser? No, efecto no. Lo que hemos fallado en el anterior partido, gente. Bueno, este es el partido que superamos el récord, ¿no? Vale, vale. ¡Pase que se adentran con mucho peligro! ¡Esperan con paciencia a que se produzca un fallo defensivo! ¡Buen balón a la zona de peligro! ¡El esférico a la zona de gol! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Espejamos bien, sí, señor! ¡Espejamos bien, señor! ¡Y ya han marcado! ¡Y todavía no me había sentado en la silla! ¡Me había abierto el micrófono! ¡Este tanto inaugura el marcador! ¡Recuerden, 1-0! ¡Ha dicho aquí estoy yo y veremos cómo termina! Lo de siempre, no hay un puto apoyo, este partido ya. Llevamos un par de partidos ya de mierda. ¿Y este por qué me da? Que va a ser igual. ¡Centro directo al área! Envía hacia adelante para despejar. Hoy será nuestro centro de atención porque está claro que él es uno de los grandes. Es que está muy, pero que muy cerca de hacer historia en este torneo. Tan solo le falta marcar un gol para lograr un nuevo récord de tantos en la competición. ¡Pita! ¡Idiome! Hace días, Paco, que ya no se ha hablado otra cosa. Que no sea de este partido y todo por culpa de este hombre. La expresión está más que justificada. Este jugador, Paco, recuerda, se retira a final de temporada. Cada encuentro que pasa es un día menos para disfrutar de su fútbol. Estoy seguro de que la afición lo va a echar mucho de... ¡Désimas gracias, el Papu, tío, por su follow! ¡Javi Fuego! Se arregla hace un montón. Estoy aquí sufriendo ahora mismo. ¡Atención, que el pase es robado! Que acaba de pasar ahí, que le acabo de dar un pase al pie. Y acaba de hacer una cosa muy rara. ¿Por qué? Como dejarla pasar. Pero en ningún momento le di a nada para que la deje pasar. Vale, vale, echa de pronto. Mira, no me jodan, que va de él. ¡Me cago en mi madre! ¡Va a dar un puto pase bien, hombre! ¡Va a dar un puto pase bien! ¡Va a dar un puto pase bien! ¡Atéunce con el pase! ¡Pase que se adentro con mucho peligro! ¡Puen falonero de peligro! ¡Busca la oportunidad con paciencia, sin precipitarse! ¡Y tira! ¡El disparo se marcha por poco! ¡La defensa ha presionado bien! ¡Sí, han podido impedir un remate cómodo, por suerte para ellos! Vale, vale. ¡Va a dar un puto base bien! Muy buena Pero rompe, hombre, tío Joder No están dando una, tío En ninguna parte del campo Me estoy poniendo de mala hostia Dios, cuatro horas para echarle a este, tío Dieron dos pases Ahí entre ellos que ya había dado Para que la echaran a este Sí, el Sporting está jugando fenomenal Haciendo un partidado de Sporting de la hostia Que no están dando una No saben ni por dónde andan Están metidísimos atrás, tío Está siendo un asco el partido Está siendo un puto asco este partido Están pero súper ratas Son mal, menos mal que saque puertas Porque antes también hubo una Que yo la diste a ellos ¡Me cago en Dios! ¡Me cago en la Virgen! ¡Me cago en la puta que te pago! Venga, hombre Otro pase de puta madre, tío Eres buenísimo, tío O sea, eres el mejor mediocentro del mundo ¡Cago en Dios! Que no sabe dar un pase a dos metros ¡Me cago en la puta su madre! Madre mía, de verdad Es que hay veces que parecen Parecen subnormales jugando, tío No es mal Nada, nada Que no, que no Que hoy no No, no La máquina no quiere que demos una Y llevamos dos partidos sin dar una Porque la máquina no quiere Y así estamos Y me estoy poniendo de mala hostia ya ¡Me cago en Dios! ¡Vosotros estáis viendo esto! ¡Pero que mi puta madre pasa aquí! ¿Cómo puede ser que no dé una al equipo? ¡Pero es que ninguno! ¡Ninguno del equipo está dando una! Ahí cambiaron el medio centro A ver si se ponen las pitas Podrían haber cambiado al otro ¡Pero, pero, pero, pero! ¡Qué puta mierda de pases eso! ¡Me cago en Dios! Si es que cada pase que dais Es peor que el anterior Casi no hay quien juegue Mira, encima Un recorte de mierda hace ahora Que siempre hace bien los recortes Ahora un recorte de mierda ¿Qué os pasa? ¿Que están bajos de forma? ¿O qué me cago en Dios pasa aquí? Venga Es que, mira Tengo no sé cuánto de remate cabeza Bueno, acabo de hacer Un remate de cabeza Súper Súper lamentable Es que, mira Ni un pase atrás a vendar Lo que os digo Súper lamentable el partido, eh Carmona Carmona André Martins Pasa la zona de peligro Y aleja el peligro Así se hace Ojito con ese pase O en balón a la zona de peligro Mete un balón en la zona de peligro El remate no supone ningún peligro ¿Qué remate es eso? Pero, pero, pero ¿Qué le pasa a este juego de mierda? ¿Qué le pasa a este puto juego de mierda? Entiendo que un partido pueda jugar mal Pero dos seguidos, tío Dos partidos seguidos ya Puto asco de juego, tío Vete a tomar por culo Hombre, me cago en tu putísima madre ¿Qué pasó ahí, hombre? ¿Qué pasó ahí ahora también? Mira, ya es que Los balones del portero salen bien Nada, voy a sudar Voy a sudar Vamos a sudar Tranquilamente Pero que deis un pase, bien Es que no puedo sudar, tío No puedo sudar porque Pero, pero ¿Qué me cago en Dios? ¿Qué está pasando aquí? Gol, 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 gol La ventaja se amplía y este partido me parece Que tiene un dominador claro Es lo más patético que he visto en mucho tiempo ¡Mira! ¡Mira! Pero, pero ¿Qué me cago en Dios está pasando aquí? ¡Pero dobla! ¡Qué estrés! Voy a dejar de dar voces Porque me está doliendo hasta la garganta ya A cuenta de De un Equipo de putos Conos de mierda Puestos por el ayuntamiento Me voy del equipo, eh Estaba pensando Digo, yo me ¿Qué hago? Me quedaré en el equipo Me iré, me quedaré, me iré Me quedaré, me iré Me voy Me voy del equipo Porque no, yo no puedo jugar con Con jugadores tan malos, tío No puedo jugar con jugadores tan malos Esa bola lleva mucha intención A ver si la... Ojo que sigue la pelota en juego Entra el ataque desde el lateral Paseo, Roló ¡Qué gran visión de Juárez! ¡Métera! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol, gol, 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 gol! Eso es llegar y le sale el santo Acaba de salir al campo y ha venido un gol Si tuviera siempre tanta efectividad Sería el máximo goleador de la historia Y el árbitro señala el final Mala hostia, eh Este partido no tenía que haber acabado así Ni de coña Yo lo digo yo En el anterior fallé también un penalti, tío No lo sé Yo creo que la máquina quiere que pierda Sin más y ya está Subimos finalización, pase largo, tal, bien Estamos a 5 puntos del malaga aún Vale, vale Pero joder, tío ¿Cuántos partidos llevamos a todo esto? Vale, sería el tercero A ver si estaba bien A ver si estaba bien Se acabaron las especulaciones Se acabaron los rumores Empieza el fútbol ¡Dale, Manolo! Hola, hola Ya le dijimos en nuestro último partido Que pronto volveríamos Con más fútbol Y nosotros siempre cumplimos A ver si este jugamos bien, hombre Nos relajamos y ya está Ojalá sea un encuentro interesante Vamos a ver a la Almería Que tendrá el Sporting como rival Hola, Manolo Hola a todos Estamos un día más dispuestos A comentar un partido de liga Que promete emoción Y con suerte Goles Que es lo que todos queremos Así que que empiece ya ¿Algún comentario, Paco Sobre el equipo visitante? A ver, se valora la espalda En la zaga Oye, Paco Que tenemos gol de récord González ¿Qué es lo que te parece? Yo siempre fantaseaba Como el NDA Que cuando se rompe un récord De este tipo Se para el partido Para homenajear al jugador Sí, hombre Sí, sí Y luego nos quejamos del VAR Porque interrumpe el juego No recordo la competición No, 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 no No, no, no No, no, no No, no, no No, no No, no Mira, y tío González Que cuando están en el césped Parece que va a pasar algo Y es que puede ser un día histórico Para él, Manolo Está a un solo gol De conseguir el récord De anotación En esta competición Así que prepárense Para ver historia Lúñez Que les den un balón Para ellos dos solos Busca la oportunidad Con paciencia Sin precipitarse Ese centro va al área El pase era peligroso Pero no ha fallado A la hora de atacar Javi, fuego Va, este partido Sin lugar fino a este, eh Carmona Ahí van en busca del gol Pasa la zona de peligro Falla el pase Y lo recupera el rival Aitor García Excelente Pasa el espacio Vale, se va Se quita el balón de encima Enviando hacia adelante Pase que se adentra Con mucho peligro Madre mía Que remate Es que salta demasiado Y no puede encontrar Una buena superficie De contacto Para controlar el remate Mira, si también Menudo remate De cabeza queda Pierden el cuero Tiene opciones de pase Javi, fuego Mete un balón en la zona de peligro Acaba con el peligro Pelotazo arriba Ha visto claro Que lo mejor Era despejar Hoy está creando Peligro Eso es gol Casi cantado Se detiene la jugada Cuando el árbitro pita Fuera de juego Pero el linier Está bien colocado Y cazó al jugador Si no hubiera hecho También su trabajo Hubieran tenido Una gran oportunidad Muchas gracias Antonio Núñez Que bien protege El esférico Vale, vale Ahí a calmar Centro el área Ahí vemos La excelente intervención Del guardameta Buen balón A la zona de peligro La entrada es buena Y ganan el esférico No hace falta Que se lo diga yo Porque Lo que están viendo Es realidad Llueve Y llueve Y sigue lloviendo Y esto yo creo Que va a afectar Al partido Paco Bueno a mi Manolo El fútbol con lluvia Me gusta mucho Muchísimo Porque podemos ver Un partido de lucha Muy físico Puede intentar disparar Siga habiendo peligro Uff Si no aprovechan las ocasiones Para meterse en el encuentro No se puede culpar al público Desde nuevo Van a acabar Todos roncos Ahí vemos Como cambia la posesión Que se pase al hueco Puede hacer daño Esto puede ser gol Intervención Pon el balón dentro del área Nada El primer defensor Despeja el centro Antes de que llegue Al punto de penalti Lo tiene todo Para centrar Balón al travesaño A ver que pasa Que esto sigue Sale Fuera Un trozo de milagro Ajito con ese pase La entrada es buena Pero el balón queda suelto Un trozo de milagro Esa Casi ya Pasar llega a pasar Bien, bien, bien Vamos bien Vamos bien Toda una segunda parte Por delante Paco Esperemos que sean 45 minutos De buen fútbol El balón sale de banda Tras esa entrada Javi Fuego Pase con mucho peligro A encarar la portería Se quita Pero a un penalti De buena casa Reviando hacia adelante Javi Fuego Mete un balón En la zona de peligro Va a centrar El cuero va derechito Al segundo palo La intenta sacar Pero sigue el peligro Pase a la zona de peligro Uy Saca el córner Y no se ha arriesgado Tratar de cogerla Agua La pelota se va Sin duda González Para mí En la primera parte Este futbolista Ha estado inmenso Estarás conmigo En que ha jugado bien Manolo ha marcado Ha mandado un remate A la madera Y está siendo De los destacados Del equipo Muy bien Primera ocasión En muchos minutos El público reacciona El saque de esquina Valeria Al final la contra Se queda en nada Aitor García Hay mucho movimiento En la banda No Ruiz Pues mira Creo que el técnico Se está preparando Para introducir un cambio En el equipo Visita Que bien filtró Con intención La defensa Ha estado mejor Y se lleva el balón Babin Javi Fuego Unai Medina Javi Fuego Entra en zona peligrosa Excelente tiro Ha podido marcar Lo que hubiera sido Su segundo gol Del partido Magnífico saque Qué buen despeje Del arquero Y la defensa Respira Está presionando bien La quiere ganar Para su equipo Sus estadísticas Con el pase Empiezan a ser Muy notables El balón Cambia de dueño El balón Cambia de equipo Pues parece que tenemos Noticias desde los banquillos Están calentando Los suplentes Del equipo Visitante Manolo Me huele a cambio Pues nada Y ya nos quedamos bien informados Siga sin fenómenos Siga sin fenómeno Chuta Rechaza el guardameta Intercepta el pase La grada alienta al equipo Que vuelve a la carga Para intentar Intenta el disparo El cancerbero lo detiene Ha decidido que se sobra y se basta El solito Fuera la pelota Se va atrás Tocar en la madera Me cambian a mi tío André Martins Pase con mucho peligro El esférico A la zona de gol ¿Cuánto queda que tengo el coche ya? Arrancado hermano Tan solo quedan 15 minutos para el final Un cuarto de hora Para disfrutar del fútbol Y probablemente De los jugadores de refresco Chuta Sin peligro Está claro que no ha pegado bien al balón Están generando muy pocas ocasiones Y para una que tienen Van y la desaprovechan Así veo muy difícil que remonten La igualdad es la tórica dominante De la encuentro Esto no ha terminado Ni mucho menos Está atravesando todo el campo Buscando la meta contraria Que bien buscó el hueco Pase a la zona de peligro Pase que se adentra con mucho peligro O se ponen las pilas O la afición se va a marchar del campo Vaya disgusto que tiene Aún les queda tiempo Para marcar un golito y empatar Lo que veo más difícil Es que le dé tiempo A ponerse por delante La gente se va del campo ¿Cuánto queda? Poquito, poquito, poquito Queda muy poquito Manuel, para el final Solo cinco minutos Y todo está por decidir La diferencia es mínima Y un solo gol puede cambiar el panorama Gracias Me gusta ese balón en profundidad Ha bloqueado justo delante De la portería Allá va la pelota buscando Alguien que da remate Uy, ha perdido la posesión Ahí tenemos al cuarto árbitro Con el tiempo descuento ¿Cuánto va a ser Ruiz? Al final vamos a tener dos minutos más Gracias, Antoñito ¡Mili! Buen balón a la zona de peligro Buen pase, pero amigo mío para el rival Voy a meter el pelotazo para arriba Bueno, hemos ganado Estos tres partidos Han sido jodidos Han sido muy jodidos Estos tres partidos Venga, hombre Que subimos ya los penaltis ¡Mili! Vale, pues nada Estos tres partidos han sido jodidos Han sido jodidos, la verdad Bueno, vamos a ver qué pasa en los tres siguientes Que ya podríamos decidir el ascenso